Hola a todos, espero que la estén disfrutando y este video comienza así Candy, te hiciste 15, eso es genial, te queremos mucho Todo bien Candy, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, chao Bueno, les queremos decir un feliz cumpleaños, que nos pasen bien con todos mis familiares Ella, Nadia y Tati, espero que pasen una linda noche Para decirte también, feliz cumpleaños y que nos pasen muy bien las dos Un Candy de feliz cumple, pasalo lindo ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Bueno Candy, feliz cumple, espero que la pases bien Ella, feliz 15 y espero que la pases re lindo Ya vamos Feliz cumpleaños, feliz 15 Está todo bárbaro, lo estamos pasando muy bien y espero que ustedes también Meji, feliz 15, te queremos mucho Gracias por invitarme y que la pases bien Grande amiga, gracias por esta invitación, espero que la pases bien Sabes que siempre me tenés ¿Qué es mío? Hola chica, esperamos que la estén pasando re lindo Las queremos mucho Felices de 5 de mayo Bueno, Cande Feliz cumple Que la pase el segundo Les quiero mucho Por los 15 de las 2 niñitas De las hermosas Que nos pasen un lindo Un besito Feliz cumple Feliz cumple Chuchua, chuchua Chuchua Deseo que sea lo mejor con el alma Que pase una feliz anoche El peinado te quedas también como te dijimos en Casa de la Mentira El peinado te quedas también como te dijimos en Casa de la Mentira El peinado te quedas también como te dijimos en Casa de la Mentira Feliz cumple Feliz cumple, Cande Hola, hola, buenas noches Estamos muy emocionados Acá no sabemos que decir Y abuela que manda muchos besos Mucha felicidad de vivir tu día Feliz cumple, que la queremos mucho Ya, ya, ya Ya, ya, ya Hagan lo que quieran Música Maízcero Vamos Mi nota hoy es 6 señores Música 7 Cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Este es mi puntaje ¡Nueve! Este es mi puntaje ¡Bien! Y un feliz cumple, les deseamos Les deseo una vida feliz Hola chicos Feliz cumple, espero que la vamos a realizar ahí Feliz cumple, Cande Feliz cumple, Cande Feliz cumple, Cande Hola Cande Feliz cumple, la verdad que Está re flacante con estas fiestas Se encanta, están bellas, bellas Y bueno... Un beso enorme Un beso enorme Hermosas las dos Espero que la pases Buen lindas de Cande Están invitadas para hoy Y te queremos mucho Muñoz Feliz cumpleaños La verdad que estamos muy contentos de estar acá Gracias por invitarnos Te extraño Porque vive en mi tu recuerdo Te olvido Agente, agente Arrésteme pronto Que deseamos del corazón lo mejor Las amamos Buenas noches mis amores Un beso grande Y felicidades El viejo lo mejor del mundo Es igual Cande Feliz cumple Pasada ayer Te queremos Pero Cande Feliz que se piense Pasada a mi lindo Pasada Es igual Es lo más que haces Que haces lograr La cámara Duvertiste mucho con tus amigos Con todos tus... Todos tus parientes Te queremos mucho Te queremos mucho Chau Ferne Feliz cumple Feliz cumple Un horno Un horno Cande Feliz cumple Pasada a mi lindo No me cumple Cande Hola Cande Feliz cumple Espero que la pases bien Feliz cumple Feliz cumple Espero que tengas una noche Feliz cumple Y te queremos mucho Te extraño Porque vive en mi tu recuerdo Te olvido Agente, agente Arésteme pronto Te deseamos hoy Que pases una hermosa noche Que no te la olvides nunca Estás muy nerviosa Muy ansiosa Pero yo creo que ¿Viste lo que te mereces? Te queremos mucho, mucho, mucho Y disfrutalo Espero que la terminen lindo y que les haya gustado un beso ¡Gracias! ¡Gracias!